El señor presidente, como invitado está el ciudadano Fernando Marta Reyes, encargado de la Ciudad de Posterioridad Municipal, y el señor Altanacio Ramírez Torres, que es el presidente. Bienvenidos para la discusión del programa de respostamiento de las normas. Adelante. Muy grande, esta manchita. ¿También, jóvenes? Bueno, pues se pone a consideración. Pues yo como traje mis ojos. Gracias. 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 Y bueno, se hizo una redistribución conservadora, pero sin caer en la insuficiencia. Finalmente el presupuesto queda en 434 millones, que va en relación con el presupuesto de una ley de ingresos. Simplemente novedad. Gracias. Gracias. Entonces cierra en 434 millones. Esto no va a considerar nada de proyectos étiquitados. ni los 70 millones que quedan de crecer de crédito no, porque ya, aunque están en el presupuesto de crédito y no están aquí entonces no puedo considerarlos todavía a través de un diseño de la cuenta ni tampoco los otros 70 de... que supuestamente ahora este año llegan a la primera vez por el presupuesto yo nunca estaba creciendo una crisis por el presupuesto de la cuenta ¿cuántos años? ¿no? ¿no ya? ¿pás cuánto de cómo te lo dices? ¿sí o no? no, es solo la primera vez el año si acaso no importa bueno, pues un poquito bueno, así es otro tema con chico, con chico, con chico para todos para todos para todos para aquí En términos muy generales, obra pública, presupuesto participativo y obra directa, ¿qué les hay los datos? Y para tocar temas así como muy culturales, específicos. Ok, el presupuesto participativo siempre ha estado incluido dentro del presupuesto de obra pública. Se le ha dado una figura del presupuesto participativo porque finalmente se establece que se toma del impuesto predial recaudado, pero que es un impuesto que anteriormente se entraba a las arcas de un municipio donde se destinaba a obra. Porque el presupuesto participativo se deberá considerar hasta el mismo impuesto de obra, ¿no? ¿Entiendes? Ni que no, ni que nada, como tal, ahorita no, 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 no. ¿No? ¿No? No. No, pero eso no es patrimonio, pero es del Estado. Es de parte de la participación del Estado. ¿Eso pues que vino a ser documento del Estado y salió? ¿Dónde fueron los de los centros de salud? ¿Los de los ocho dos de Andalotra de Pegueros? ¿Eso es un de los dos de Andalotra? ¿Se acuerdan? Es que ya son en calle, en capilla, en unidad, ya hay para los ejes de salud, mezcalas, andador, ¿cuántas faltas de delegación? Ah, muchas gracias. Las delegaciones ya casi no vamos a acabar. Ya casi acabamos todos. Ah, o sea, apenas porque, acuérdense que mandaron hacerlo en el kiosco y no les entregaban, no tenían facturas, el señor que lo daba más barato y hasta que no. Ahí van a hacer un kiosco. ¿Y este año también se destina algo que más o menos? ¿No lo vamos a hacer? No, no. Sí, sí. Me preguntó el regidor Enrique Ramírez, que se está en función de acuerdo conmigo, nos damos si en el plano de alumbrado está contemplando proyectos nuevos, ¿cómo se refiere a proyectos nuevos? Ahí ha sido presido el regidor Enrique, hay una, pues si bien una necesidad como tal, se puede ver en esta manera de iluminar canchitas deportivas más coronias con un proyecto que traen ellos sobre... ¿Por qué no traen los canchitas de los chullones? ¿Por qué no traen los chullones? ¿Por qué no se gastan en energía? Ah, no. ¿Por qué no se gastan? No, no, no. No, a lo mejor que no se supone. ¿Tienes presupuestado lo de que se gastan en energía eléctrica? ¿Pero en la verdad lo que me dijo no tienen proyectos? ¿Nada? No. Nada. Es decir, hay una demanda de suficiencia. Aquí hay un tema que... El ahorro del 10% mensual, sin elemento mensual para la paciencia. Exacto. Esa es parte de la eficiencia que se puede tener. Se han estado autorizando luminarias nuevas, con focos LED y... Pero no se ha habido reflejado el ahorro que tenemos contratado. Un paquete. Un paquete. Ah, entonces el demás tiene que tener mucha idea. ¿Tienes ahorro, por ejemplo? Por la carga de contratado. Por la carga de trabajo. Ah, se ha dado para que se vea que no se ahorra. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacerle a despertar ahí ese proyecto de iluminación de canchas deportivas en Colón? Eso puede llegar a ser, es que esa es una obra. Ah. Por eso se saldría dentro de Colón. Sí, pero también me dio a Colón. Ok. Se les ha repetido todo lo que yo dirige. Estaban hacer cosas de las traves, en función de cómo se genera una elaboración, y de cómo nos lleva reducido a la situación. ¿Pero se pudiera meter en obra? Sí. Como obra. Ok. Bueno, yo no digo que desarrolle el proyecto. ¿De las elecciones cómo viene? Igual. ¿Igual que haya pasado? ¿O igual que no? No, igual que haya pasado. Como el aumento que les dice. Aquí que todas las caras de 41, lo apoyan mucho cada una de las que se dan a las elecciones. Cuando suban este video, más cerca de ti no son las elecciones. Esas posadas. ¿Usted pedía un extra? No. Estoy viendo la cuestión de... En la cuestión de Colón, sí. Es que, por ejemplo, eso de 317, es solamente cubriría el proyecto de la nueva unidad de rescate. La cuestión es que solamente tenemos una célula de rescate. Y ya va a ver. Y el proyecto es aumentarla a dos. Incluso, creo que en la cuestión de organización sería no dar apoyo a otros municipios vecinos. Porque si le damos apoyo a otros municipios vecinos, aunque es una situación de hermandad que ellos lo hacen, pero a lo mejor interpega a otro municipio y por rato nos pega a nosotros. Y eso es una situación de fortalecimiento. Y, de hecho, como también aumentó su parte vehicular, crecen más, crecen las necesidades. El año pasado, nada más que aquí hay una cuestión, el presupuesto es una cobija. Dejar hacia abajo, te estapa la cara. Dejar hacia arriba, te estapa los... A última lista, ¿no? En la medida que... En la medida que aumente la contribución o las participaciones, ¿Aguienes tener por la discusión o puede hacer este? En el primer corte... Aquí estamos, en el primer corte, el aumento de espacios para la protección civil. Si es que es... No, mira, la grabación. La opción es esto. Es un proyecto de compromiso que se echó de ver ahora por donde nos vemos. La región Actos Sur, en esencia, está disminuida en el personal capacitado. Uno de los aspectos es tener otra salida de rescate, personal especializado. Esa capacitación, más o menos, son casi siete meses las que se llevan a la capacitación. Es decir, personal seleccionado, no es de que yo quiero entrarle, ¿no? Deben tener ciertas habilidades, y no ir siendo requisitos. Aparte, ¿a qué resumir que te están animando cuáles, por supuesto, desempeño? No, sí, la verdad es que, con esa situación de acuerdo, de alguna manera, tenemos que pillar alguna situación de acuerdo por parte de... Eso es lo que te iba a decir, ¿está reconociéndolo? ¿O te reconociéndolo? ¿O te reconociéndolo? ¿O te reconociéndolo? ¿O te reconociéndolo? No, sí. ¿O te reconociéndolo? ¿En serio? Yo también escribía allá, algún tipo de... ¿O te reconociéndolo? 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 Quiero que despegamos todos así, ¿O te reconociéndolo? ¿O te reconociéndolo? ¿O te reconociéndolo? ¿Te reconociéndolo? ¡Vamos! ¿En serio? Oye, ¿cuánto quedó al final en lo de los zapatos uniformes? ¿Dos y algo? ¿Puedo estar entre dos? Pero, ¿sabes qué? Que no nos vamos a dar todos. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Cómo? ¿Por reglas de operación? ¿Por qué? Y decirte que lo rechazamos y la empresa aceptó todo, se llevaron a eso, ¿ya? ¿Cuándo se entregaron? Ya la fin de semana que la empresa nos echó a ir todos. Si el de militares le faltan ya nada más. Sí, yo diría mejor calidad. Sí, claro. Sobre todo los zapatos para las niñas. ¿Se sorprende también en las redes de operación? Claro. Sí. ¿Alguien más quiere pelear con otros rubros? No, yo tenía el encargo ese de ti, pero a que lo arme y ya lo metemos en obra. Porque además no es mío en el uso. Estos son cuatro o cinco canchones. Le solicito levantar su mano si también puedo aprobar la información. Yo voy a acceder nada más para dar una revisada. Sí, me gustaría que si tienes alguna duda, me lo harás saber antes para podernos volver. No, no había ningún punto que juzgarse a la porclasurada la presidencia de acción y patrimonio. Muchas gracias a todos.